Después de dos días de que se registró el homicidio en la planta baja del Hotel Pérez en el barrio Revolución, en el que la víctima fue el oxiso Luis Eden Gutiérrez, la jefatura policial informa que ya tiene detenido al autor del hecho. Los agentes policiales a través de los peritos realizaron varias investigaciones a los vecinos y el resultado de la misma indica que el autor material del homicidio es la única persona con el que el oxiso estaba en el inmueble y se trata de su propio amigo. Bueno, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Policía Nacional, así como una entrevista a una persona que pudo observar la discusión y después lesiones que realizó el señor Ramiro Mendoza, ya al oxiso, más huellas o manchas de sangre que se encontraron en la vestimenta del mismo hechor. Todo eso se pudo comprobar mediante peritaje y todo eso, de que el autor había sido esta persona. Así que ya está detenida oficialmente. Ya está detenida y se acudió un hecho que el actor Ramiro Mendoza. ¿Cuándo pasará la orden del Ministerio Público en la policía? El expediente ya se pasó al Ministerio Público. Habría que ver ella con ello cuando lo van a remitir al juzgado. Según la Jefatura Policial, el acusado pasará a la orden del Ministerio Público en los próximos días, instancia que acusará por el homicidio en primer grado en perjuicio del joven Luis Eden Gutiérrez, de 30 años de edad.